Ya que están ellas en este gran homenaje internacional, contundentes, ellas son las cavernícolas en el homenaje a muñequita Elisabeth. A ver esas palmas, ánimo. Ánimo. Mijan. No le gusta, mija. Pero ¿por qué? Si se ven re chulas. No anda enseñando los calzones, mija. ¿De qué? Tiene calor. ¡Eh, mija! ¡Los calzones no se quitan! ¡Eh, vale! Mija, usted está lista para mí. Espéreme, espéreme, espéreme. Repunta, ¿por qué te quitas las enaguas? ¡Ah, no, no! ¿Tienes calor? Pues sí, pero es un homenaje que le sale... ¡Ana! ¡Mijo! ¡Ah, no! ¡No me levantemos! Están relajados contigo porque con toda la razón, fíjate. Es que es un homenaje, es muñequita Elizabeth. No, espéreme. Pero si la conoces, ¿cómo no? No me diga eso. La muñequita Elizabeth. Muñequita Elizabeth. ¡Apóyame, manito! ¡Apóyame, manito! Sí. Efectivamente. Ya tiene un buen rato totalmente animado y divirtiéndote. ¡M, maestra! Fíjate, desde las cavernícolas, imagínate. ¡Sí, señor! ¡Fiesta! ¡Ella, mi fiesta! Fíjate, fíjate. Fue a la fiesta de Repunta y fue a la fiesta de Punta. ¡Ella! ¿A poco te meció y te arrulló? Ahí está la cosa. Sí, la conocen, mijo, desde chiquitía, chiquitía. Ella se viste así, es un homenaje. ¡A dónde, tó! ¡M, hija! ¡A dónde, tó! Debes estar contentas, mija. ¡Ándale! ¡M, hija, repórtese! ¿Me dices, a ver, a la tuto de Tarzán? ¡Ah, sí, es cierto, y Mowgli! ¡No! Que también fue a la fiesta de Tarzán. Fue a la fiesta de Tarzán, claro. ¿A el Chabelo? ¿Y a la de Chabelo, mijo? ¿Cuándo le salió el primer dientito a Chabelo? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! A la de Porfirio Díaz, mijo, dicen también. No, 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 tampoco esa que eres tú también, digo ya. ¿Tú, kinder? Fíjate, yo estaba en el kinder, sí, ¿cómo no? ¿Tu fiesta? ¿Mi fiesta cuando yo, cuando empecé a caminar? Eh, eh, también fue, mijo. Sí. Por eso debemos hacerle un homenaje, mijo. Bueno, ¿y ustedes qué? ¡Ellora, choche! ¿Le tienen preparado un homenaje? Eh, eh, eh. Sale, a ver, vamos a ver el homenaje. ¡Suéltame la choche! Con mucho respeto. ¡Elisabeth! ¡Va, mi hija, muñequita! ¿Cómo les enseño, mijo? ¡Podemos caminar! ¡Ah, ven! ¡Comemos como las niñas! ¡También podemos llorar! ¡Ellora, llora, llora, llora! ¡Li, da, llora, llora, llora! ¡Ellora, llora, llora! Espérame, 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 espérame. Eh, padre, padre. Cuando dices me sé reír, ¿por qué te sobas aquí el trasero? ¿Hacía la coreografía, mijo? No, pero ¿qué así te ríe? Yo me sé reír y así como... ¡Ellora me dérimpar! ¡Ah, cómo no! ¡Claro que sí! Te hace mucho. ¡No, no, no! O sea, estos son los primeros pasos... Que a veces, que a veces no. ¡Belly, Marina! ¡Ah! O sea, ¡Belly y Marina son las verdaderas muñequitas! ¡Y tú eres Ana Celia! ¡Elisabel! ¡Lis! ¡Lis! ¡Eh, y ellas bailan! ¡El chichiquichi! ¡Sale! ¿O cómo? ¡There you go! ¡Estoy listo! ¡Eh, eh, 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 wey! ¡Ah! ¡A luz gorrimbo! ¡Que te hará brincar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Espérenme, espérenme! Sí, pues sí, claro que sí, levantan las patas, horrible No tuvieron la tele, mijo, qué bárbaro Huele a patas, ¿sabes? Ah, sí, son levantas esas Sí le apestan las patas a ratita, en serio Mijo, no nos va a dejar o no a hacer el homenaje, mijo ¿Qué tanto preparamos? Bueno, quiero que no, quiero que canten canciones de la muñequita Elizabeth Ok Mijo, atención, por favor Venga, música Y dice Sí, sí, Liz Perdóname, Liz ¿Qué? Que no le está apareciendo el homenaje que le están haciendo ¿Eh? ¿Pero por qué, mijo? Señor, él es... Sí, Liz No, venga Lo que pasa es que yo soy zurdo Mijo, si Liz es el amor de mi vida, mijo Pero no le está gustando ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es dorador! ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Eso es dorador? ¿Del corazón? Ah, ¿qué es del corazón? ¿Qué es del corazón, Liz? ¡Eh! ¡Eh! No De donde está enferma ¿Qué es el coronón? Patito Pero si eso es de Marina, no es de Blin Marina Marina, pues sí Suéltale algo prendido Me desatido ¿Te da unos motivos? Me desatido Bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está Punta? Edad no es de vida, ve Eso es Anacelio, mijo Anda desenganchado Yo creo que este va a ser un mejor homenaje Para ella ¡Si le cambia!